Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Jason96 y hoy vamos a hacer un unboxing de una caja misteriosa que me llegó por Mercado Libre así que vamos a abrirlo, veamos que contiene Wow, es una pistola, pues lo primero que voy a sacar van a ser estos dardos que vienen aquí incluidos con la pistola y estas bolitas que cuando las pones en el agua se hacen más grandes, son bolitas de hidrogel viene con bastantes, aquí hay una empuñadura que es para agarrar la pistola, así una mira láser, que no sé por qué tiene esto, si ni funciona pues y aquí es el conector para una granadita que tengo aquí esta granadita, miren viene también con sus lentes de protección aquí un silenciador y ya sin nada más, aquí está la pistola ya viene aquí incluida con el cargador lo tiene aquí, miren es este de aquí mismo este es el que hace funcionar a toda la pistola, básicamente se puede recargar, se le desconecta de aquí vamos a volver a introducirlo cuidadosamente sin dañar el aparato por aquí, listo, ya quedó suena así vamos a armar toda la pistola primero que nada voy a colocar yo el silenciador y vamos a ver cómo suena así es una gran diferencia en el sonido que tiene ahora vamos a poner la empuñadura y ya tiene un agarre mucho más cómodo ahora vamos a ponerle su mira láser respectiva la mira láser vamos a encenderla y miren cómo prende bien, ahora vamos a hacer algo yo no los voy a dejar esperando viendo el proceso de cómo se inflan estas bolitas así que ya tenía la granadita cargada con las bolitas son unas cuantas para ver cómo disparan vamos a conectarlas aquí hecho ahora cuidadosamente vamos a quitar nuestro láser y en este hoyo que está aquí vamos a colocar esto primero hay que ajustarla bien ahora cuidadosamente hay que poner esto al parecer ya irá al revés y según yo ya debería de haber quedado así que vamos a ver si sí lo puse bien no, al parecer no vamos a corregirlo tienen que saber que es ligeramente difícil ya que hay algunas piezas que están apretadas y tienes que ponerlas muy cuidadosamente en mi caso yo uso estas bolitas que tienen aquí para poder ajustarlas mejor y que así entren bien a la pistola así chicos ya quedó vamos a ver cómo dispara en el patio chicos ya tenemos aquí la pistola y vamos a disparar ahora vamos a hacerles una prueba para que vean la potencia de esta pistola en esta agua sucia vamos a dispararla cómo desborda sí dispara muy fuerte esta pistola ahí en estas paredes también igual vamos así así luciría la pistola está muy bonita es un modelo bastante bueno está ligera no pesa mucho yo la puedo cargar con facilidad y ya sin más que decir amigos me despido bye